¡Muy buenos días de martes! Mi nombre es Dora y a nombre de todo este gran equipo de trabajo les damos la más cordial... ¡Eso! Les damos la más cordial bienvenida a este programa Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. ¡Qué bonito día, ¿no? Como que vamos arrancando, ya planeamos pa'l lunes, ya tenemos cosas que hacer el martes, son las 10 de la mañana, ya cambiamos de horario, estamos estrenando todo, el equipo estamos aquí contentos, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡Woohoo! Repetimos hoy, una y media de la tarde, cosa que nos tiene encantados, porque muchos de ustedes nos solicitaron nuestro horario, así que, pues a sus órdenes, aquí estamos ya, a sus órdenes. Oigan, hoy vamos a tener bien rico de comer, vamos a hacer unos champiñones en salsa verde, carne en su jugo al estilo Jalisco y una gelatina de yogurt con culí de frambuesa que está maravilloso. Yo ya estoy aquí toda preparadísima con unos champiñones deliciosos en salsa verde. Me encanta el champiñón, porque hoy en día hay mucha gente vegetariana, hay mucha gente que ya dijo, yo no voy a comer carne, este rollo es la proteína, nos va a hacer daño, porque ya hay mucha información de que la proteína finalmente sí puede ayudar a hacer progresivas estas enfermedades degenerativas. Entonces, para todas aquellas personas que se pusieron el propósito en año nuevo de dejar la carne a un lado, en el champiñón van a encontrar muchísima proteína, entonces hoy les tenemos estas champiñones en salsa verde, que puede ser un guiso como plato principal, queda delicioso, aparte son muy fáciles de preparar. Obviamente necesitan champiñones que estén bien lavados, fileteaditos, cortaditos, así por la mitad de los filetean, un poquito de ajo, también cebolla, vamos a utilizar que esté fileteada, aquí ya la tenemos bien fileteadita, un poco de aceite, agua, un poco también de tomates verdes, que estén pelados, que estén bien lavaditos y cortados en cuatro, unos chilitos serranos, que Llorón se va a poner a llorar. ¿Vas a llorar Llorón? Chichilloncito. Si quieren en casita ponerle habanero, adelante. Sal y pimienta y un poco de cilantro, para darle ese saborcito y ese toque muy mexicano y muy de nuestra tierra. Y como pueden ver, aquí tenemos un platillo, pues que es bajo en calorías y muy sencillo de hacer. Entonces vamos a poner aquí en una ollita un poco de aceite, poquito, porque es grasa, cada cuchara de grasa contiene 90 calorías, así es que vamos a ahorrarnos un poquito de calorías en nuestra dieta y vamos a poner a dorar nuestras cebollitas. Bueno, vamos a agregar ahora sí los champiñones, que el sartén esté bien caliente. Para que los champiñones sellen, ya quedó la cebollita y todo, entonces vamos a dejar ahora que los champiñones tomen formita. Y mientras tanto vamos a poner a trabajar a Nicole. ¡Ponte a trabajar! ¡Buenos días, Nicole! Bueno, entonces en nuestra licuadora vamos a agregar el agua, para que no sufra Nicole. Le vamos a poner los tomates verdes y le vamos a agregar el chilito verde. Le vamos a poner nuestras hierbitas, un poco de cilantro, que también le pueden poner, si quieren, unas dos hojitas de pazote, ¿no? Nada más para darle saborcito. Y le vamos a poner un poco de sal a nuestra licuadora. Y vamos a licuar esta salsita. Ya con el champiñón así, no más, porque si no empiezas a soltar su juguito, le vamos a agregar la salsita verde. ¡Venga! ¡Échale! ¡Huele! ¡Huele bien, eh! ¡Huele bien! Y aquí lo ideal es dejar que se reduzca el jugo. Yo les recomiendo que lo pongan la salsa a tapar, a cubrir los champiñones. Nada más hasta ahí, para que el champiñón suelte su jugo y también absorba un poco de la salsa que vamos a poner ahorita. ¿Y qué hierba? ¡Qué hierba que se tome su tiempo! No lo tapen para que reduzca el juguito. ¡Hummm! ¡Y con esto los dejo! ¡Nos vamos a un corte! No se raya que vamos a regresar con carne en su jugo al estilo Jalisco.